Los Ricos Esto parece hasta novela de ficción Que a estas alturas cuando vengo de regreso Los caminos de la vida me cayó Tu primavera enamorada hecha de besos Tus veinte años de rosada tentación Tu cuerpo tan monumental pegando al mío Noche tras noche en adorable desafío Entre las sábanas de lino perfumada Amenizando de inquietud mis madrugadas Es el amor con cara de última jugada Que me domina y vuelve a amar como si nada Que me comprende y que me trata mansamente Y entusiasmado yo le sigo la corriente A estas alturas que orgulloso vivo yo Y haber causado en tu alma joven la ilusión De ser el dueño de tu joven corazón Espacio Sonora Dice mi coro Y que a estas alturas yo seré el dueño de tu amor También el conquistador de tu joven corazón Yo que venía de regreso de esos rumbos del amor Yo que venía de regreso de esos rumbos del amor Y encontrarte beso a beso con mi última pasión Y que a estas alturas yo seré el dueño de tu amor También el conquistador de tu joven corazón En las noches de mi vida De pronto a brillando el sol Era la luz encendida Sueño que se realizó Espacio Sonora En la vida En la vida ya ocurre que no se ponga como vida así Y que a estas alturas yo seré el dueño de tu amor También el conquistador de tu joven corazón Y que enamoraras tú de quien tanto amo y amo Bien se ve que nunca es tarde para ningún corazón Y que a estas alturas yo seré el dueño de tu amor También el conquistador de tu joven corazón La experiencia me acompaña a vivir de un loco amor Yo si anda acá la acompaña y le robo el corazón Espacio Sonora Ah, campaña con fuerza, ¿no? Ahí, ahí Vamos a capillo, capillo Esta saturación se dueñó de tu amor También el conquistador de tu joven corazón No es cuestión de vitamina No es cuestión de vitamina No es cuestión de vitamina Lo que tiene mi sabor Soy un bravo en el amor Luces, cámara y acción Espacio Sonora Espacio Sonora Ser dueño de tu amor También el conquistador de tu joven corazón Y que a estas alturas yo sea el dueño de tu amor También el conquistador de tu joven corazón No es cuestión de matrimonial No es cuestión de vitamina No es cuestión de vitamina